Gracias por continuar con nosotros, aquí en las noticias de la mañana, seguimos con la información. Al inicio del programa le informaba sobre la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de eliminar la prisión preventiva oficiosa tras considerar que viola los principios jurídicos de presunción de inocencia y para hablar al respecto de este tema, para analizarlo, saludo a María de Los Ángeles Fromo, ella es presidenta de MAF y Asociados, exsecretaria técnica del Consejo Coordinador para la Implementación de Justicia Penal. Buenos días, María, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Qué gusto poderte saludar y saludar a todos los auditorios. Muchas gracias. Con un tema tan interesante para nuestros, precisamente, términos jurídicos que se aplican en nuestro país. ¿Qué te parece este proyecto que está en la Suprema Corte, que se va a votar? El presidente de El Salvador ya dijo que no le gusta, que va a fomentar la corrupción y la impunidad. ¿Qué opinas tú? Mira, es un debate importante que se ha llevado desde hace muchísimos años, no solo cuando se hizo nuestro Código Nacional de Provinimientos Penales, cuando se hizo la reforma del nuevo sistema de justicia penal desde el horario de 2016, sino mucho antes se ha debatido si la presión preventiva es una sanción anticipada, porque estás dejando a una persona que todavía no ha sido ocultada como detenida para evitar su juzgada, pero a la vez le estás privando de los derechos mínimos de estar en libertad, que es un derecho humano. En la mayoría de los países estos procesos se llevan en libertad para asegurar la presencia de las personas en los procesos y por el riesgo, pues se ponen brazaletes, al menos de que sea un criminal de alto impacto, que hayas hecho alguna presión brutal contra la sociedad, como entre homicidios, tráfico de drogas, tráfico de armas. Cuando hay una sanción y es un catálogo mínimo en los que se puede llegar a imponer esa privación de libertad anticipada. Pero en nuestro país se hizo una reforma en el 2019 donde se propuso ampliar este catálogo en caso de que mientras estuviera el proceso de consolidación del sistema penal acusatorio y que se iba a ir evaluando la eficacia del mismo para poder garantizar que se hiciera justicia y que las personas no se evadieran del tema. Lo cierto es que se han dado, sobre todo, criterios muy duros en razón de la aplicación con los mínimos considerandos, en razón de aplicar este tipo de medida preventiva y se ha convertido ya en una regla de cada vez que hay un proceso, aunque sea el mínimo delito, pues se impone. Entonces creo que es un debate muy interesante, es un debate actual en nuestro país, pero todavía podríamos decir mucho más de impacto social. O sea, la sociedad veía la puerta giratoria, veía que teníamos la cultura y veía que estas personas se quedaran privadas de la libertad con el riesgo que existía, pero bueno, hay que evaluar y efectivamente esa es la medida correcta para que se haga justicia y se hagan estado de derecho en este país. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que si se elimina este tema de la prisión preventiva, pues eso va a dar una carga adicional a los jueces y por lo tanto, pues más ventana a la corrupción, a los sobornos y a la impunidad. ¿Qué opinas de esta consideración que hace el secretario de Gobernación? ¿Qué opinas de Gobernación? Y esto nos lleva precisamente a que no tenemos datos duros y no tenemos datos duros para debatir lo que se impone los derechos humanos. Si en nuestro país, como lo está haciendo la Suprema Corte, no se establece un criterio al respecto, estaríamos también vulnerando tratados internacionales que exigen a México tener solo un mínimo en la prisión preventiva. Y hay solicitudes de esos organismos internacionales que vengan por los derechos humanos que se sin aplicar esta reforma constitucional, se evalúe y se limite a ciertos delitos. Entonces, estamos realmente en un debate abierto en el cual, pues sí, como lo dicen, puede dar lugar a muchos otros aspectos de vulnerabilidad en la justicia, pero a la vez también hay una vulnerabilidad a los derechos humanos. Entonces, tenemos que, como técnicos, como el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, en las áreas que le corresponden, poner los datos duros en la mesa para que el debate realmente nos dé luz hacia dónde debemos caminar para garantizar ambas cosas. Que los procesos se sigan, que lleguen a dar justicia y, por otra parte, se establezcan cuáles son los tipos de delitos que sí deben estar en el catálogo de privación de libertad y que hagan justicia para todos los ciudadanos y para la sociedad en general. Es lo que hoy creo que ese es el debate, centrarnos. Y lo que creo que hoy nos hace falta es precisamente esos datos duros que proporcione, sobre todo, el Poder Ejecutivo al Poder Judicial para que pueda contribuir a la certeza de ese sistema penal acusatorio y que se elimine la corrupción y que, sobre todo, se garantice una justicia. Es probable que, digamos, esto se vote pronto en el Pleno de la Corte y, pues, por lo menos ya tres ministros, incluido el presidente Arturo Saldívar, parece que están a favor de que se elimine, por lo menos como está actualmente este concepto de la prisión preventiva justificada. Gracias, porque desde el punto de vista estrictamente técnico, hay elementos desde nuestra Constitución que debemos respetar el derecho a la libertad. Y la privación que se establece como una medida para el seguimiento del proceso, que es la prisión preventiva justificada o oficiosa, es una cuestión que en un texto se realizaría. Déjeme abundar un poquito más en este sentido. Tenemos en nuestra ley estos tipos de prisión preventiva, justificada y preventiva. La justificada y, perdón, no oficiosa. La justificada es que el Ministerio Público tiene que darle al juez todos los elementos de que esa persona puede irse a la puga o tiene aspectos que debe garantizarse su permanencia. Y existe un catálogo de medidas para que esa persona que está desjusticiable ante el juez pueda permanecer sin que cumpla las obligaciones de seguir un proceso. Y, lógicamente, la última medida que tienen es la prisión justificada. Entonces, si se quitara la prisión preventiva oficiosa, que es la que se determina desde nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, le quedaría al Ministerio Público la prisión preventiva justificada. Y entonces el Ministerio Público tendrá que trabajar para garantizar efectivamente datos duros al juez de por qué esa persona tiene que permanecer dentro de la cárcel para seguir su proceso porque existe algún riesgo de fuga o existe algún riesgo para que el proceso pueda llevarse de manera adecuada. Entonces, independientemente de que la decisión de la Suprema Corte de Justicia sea eliminar esa prisión preventiva oficiosa de esos delitos que se incorporaron en el casal en el año 2019 en nuestra Constitución, tendrían los Ministerios Públicos la herramienta para que dentro del proceso puedan justificar que esa necesidad de que el justiciable permanezca en prisión y por lo tanto hacerlo necesario para que de alguna manera el proceso continúe de forma adecuada. Eso es lo que estaríamos en el escenario de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que es un debate muy importante, muy interesante, pero muy interesante a la luz de los derechos humanos, a la luz de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. Ahora, suponiendo que se vota a favor este proyecto y se elimina como se conoce actualmente esta prisión preventiva justificada, ¿no quiere decir necesariamente que va a ser retroactiva para casos que ya están? ¿O sí? ¿Cómo sería más o menos ese tema? ¿O depende del debate que se lleva a cabo en la Corte? No, a ver, sí podría hacerse retroactiva para muchos de los casos que se estén tramitando. Por una cuestión, porque en materia penal se puede alegar un mayor beneficio hacia los que están en proceso, si hay normas o leyes que los otorguen. Entonces, en cada caso se tendrá que analizar, se tendrá que pedir por quien está incitado de mi delito, por quien está en el proceso de ese delito, de que se revise su medida cautelar, es decir, esta medida de prisión preventiva oficiosa que en su momento se determinó en razón de esta nueva decisión que ha puesto el propio Poder Judicial de la Federación, declarando que no está pegado a los tratados internacionales, que no se están vulnerando los derechos humanos y que por lo tanto nos debe exigir esa prisión preventiva oficiosa. Entonces, sí se puede en condición, sí se podría llegar a alegar unos de otros beneficios, pero en cada caso los jueces de las causas tendrían que analizarlo y determinarlo y en su momento entonces el Ministerio Público tendría que solicitar una prisión preventiva justificada dándole elementos específicos, tal cual, de por qué esa persona tiene que continuar en prisión. Pues ya estaremos viendo este debate, como dices María, pues de lo más importante en términos de Procuración de Justicia para México. Vamos a estar pendientes y en comunicación, si nos permite, te agradezco mucho estos minutos, María de los Ángeles, promo para Lealdo Televisión y muy buenos días. Muy buenos días y te mando un abrazo a ti y un saludo a todos los habitantes. Igualmente, hasta luego.